Juntos. ¿Hay vídeo? Bueno, mira, está Elegi en el chat. Elegi, por favor, ¿puedes corroborarnos esto y pasarnos un vídeo de Silythur y Elegi? Señores, ¿queréis ver? Me acabo de coscar. ¿Queréis ver cómo voy vestido? La verdad es que yo me he quedado loco, ¿eh? Yo me he quedado loco con esto. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, yo creo que Silythur es el activo, ¿no? O sea, va a ver, claro, va a ver, claro. Es Elegi, la activa. Ningún sentido, tengo una chacra y una zapatilla. Y la voz al revés. Esta vez, ¿no? Anoche está bien. También, también. Muevo así los pies y digo... ¿Qué cojones? Porque en un pie tengo frío y en el otro no, ¿sabes?